Hola, ¿cómo están? Soy Pava Mutio, gracias a todas las que ven mis videos. Todas las que me han seguido y han visto muchos de mis videos, se van a dar cuenta que en este video hice cosas muy distintas. Una de ellas fue que cuando mezclo texturas usualmente de bases de maquillaje, utilizo una muy, muy cargada, con una muy ligerita. El día de hoy utilicé tres bases de maquillaje de alta cobertura, pero la apliqué con una esponja húmeda, cosa que tampoco había hecho en videos anteriores. Lo que quise hacer es enseñarles cómo lograr una base de maquillaje de completa cobertura y aún así lograr que se vea natural, sin que se vea una máscara de maquillaje. Yo ni siquiera me siento muy cargada. Y bueno, obviamente además de eso, utilicé colores súper neutros y muy básicos para que se vea muy natural el look en general. Espero que les guste. The primer voy a usar Veil de Hourglass. Voy a usar una mezcla de tres maquillajes de alta cobertura. Voy a usar el de Kevin O'Kwan Skin Enhancer, Lock It Tattoo Foundation de Kat Von D. Y Amazonian Clay 12 Hour Full Coverage Foundation de Tarte. Hago mi mezcla de los tres maquillajes. Yo no me puedo dar el lujo de aplicarlo como muy directo. Lo que necesito es diluirlo un poco. El día de hoy me voy a aplicar el maquillaje con una esponja. No se han escuchado de Beauty Blender. Revolucionó la industria de las esponjas y muchas marcas han sacado su propia esponja. Esta que yo voy a usar es de Shuremura. Pero la voy a mojar con agua y con un poco de primer. Me dice con agua. Ahora voy a usar de Skindinavia el primer y lo voy a humedecer aún más. Ya con eso me voy a ir a la mezcla de mi maquillaje. Y voy a agarrar el producto presionándolo hacia la esponja. Y voy a empezar con toques. Para cubrir sobre todo las partes que tengo tan maltratadas y tan llenas de granitos. Si yo no hiciera esto con estos maquillajes sería extremadamente pesado el maquillaje. Esto me da la ventaja de que lo puedo adelgazar un poco. Ahora de corrector voy a usar la paleta de Make Up For Ever, la número 1. Y me voy a mezclar. Híjole. Ahí se alcanza a ver. Este es verde. Este que es un poco peach con este de acá. Y ahora vamos a sellar con polvo traslúcido. Voy a usar de Maud el color Buttercream. Y ahora vamos a dar contour con bronzer. O sea, vamos a dar profundidad. Voy a usar Sunshine de Maud. Y mi brocha de Sigma Cream F05. Vamos a empezar. No sé si ahí alcanza a nadie perfecto. Como tengo mucho más profundidad en esta parte de aquí. Solito se alcanza a ver. Ahí vamos a remarcar un poco la profundidad que tenemos naturalmente. Si pueden ver, de frente no se ve nada. Pero si giro es una mancha impresionante. Entonces, vuelves a aplicar. Solo depositas el color justo en donde tienes esa profundidad natural. Lo demás va a ser difuminar. Para que no se note tanto. Ahora me voy a ir a los ojos. Voy a usar de sombra base mi iluminador de Becca en el color Opal. Y con mi trío de sombras de la marca Rimmel London en el número 621. Voy a utilizar el café oscuro. Y me voy a ir a hacer un efecto smokey. Había utilizado mi brocha Exact Blend E32 de Sigma. Y ahora voy a usar Blending E35 y voy a irme al color medio de la misma paleta de sombras. Y con un pincel más, con puntita más definida. Voy a delinear la parte de abajo con la sombra café. Y ahora de Rimmel voy a usar Volume Express Turbo Boost Mascara de Maybelline. Ahora voy a pintar mi ceja con el color Wedge de MAC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora para los labios voy a usar el color Velvet Teddy Bebuffet. Que si pueden dar cuenta es prácticamente igual al color de mis labios. Y sobre eso voy a usar el color 045 de Maybelline. Que es un rosita. Y por último de Revlon Color Stay el 205. Y este solo lo voy a aplicar al centro de mis labios. Y por último voy a agregar un poco de blush. En esta parte de aquí que se ve un poco clara voy a usar de Buxom Intoxicate. Y esto le da un toque como más suave y más femenino. Aquí está la forma de utilizar maquillaje de completa cobertura. Y convertirlo en un maquillaje que no se vea tan cargado. Este maquillaje lo suelen usar para fotografía o para televisión. Cubre todas las imperfecciones que te puedas imaginar. Pero si no lo aplicas bien puede llegar a ser una plasta horrible de maquillaje. Y al hacerlo con la esponja húmeda puedes crear un maquillaje muy natural. Con productos súper pesados. Espero que les sirva de mucho. Soy Pava Mutio. No olviden suscribirse a mi canal. Y recuerden que queremos que les digan que bonitas se ven y no que bonito su maquillaje. Gracias. Bye bye. Buenas noches. Ayuda a Nelson Pough. Ayuda Gracias.